En los archivos de Nickelodeon existía un episodio de Bob Esponja que estaba envuelto en misterio y oscuridad. Fue un episodio perdido conocido solo por unos pocos elegidos, escondido del ojo público debido a su contenido inquietante y grotesco. Este episodio prohibido se tituló Las Fauces de Saturno. Fue hecho por un empleado ahora despedido llamado Lucas, que quería hacerlo como parte de su venganza. Cuenta la leyenda que el episodio comenzó con una tarjeta de título que representaba el planeta Saturno de fondo. Poco después, el episodio comenzó con una vista del cosmos, el hermoso fondo de las estrellas en el cielo y el espacio exterior. Hasta entonces, las cámaras se mueven hacia abajo para mostrar una vista hiperrealista del planeta Saturno. Al principio todo fue normal, hasta entonces, algo inquietante comenzó a ocurrir después de unos 15 segundos. Un rayo amarillo de energía comenzó a emitirse, atravesando el en la inmensidad del espacio, la cámara se mueve hacia la izquierda, mientras vemos que el rayo amarillo se dispara en su trayectoria. Parece estar apuntando a la Tierra, donde vemos una vista hiperrealista del planeta que llamamos hogar, a punto de ser alcanzado por este rayo amarillo de intensa luz. Justo antes de que estuviera a punto de golpear la Tierra, la pantalla se corta abruptamente para mostrar la vista exterior del crustáceo cascarudo, donde luego se muestra a Bob Esponja, felizmente volteando Cangreburger en su cocina, tarareando una melodía alegre. Mientras mostraba Cangreburgers, dijo, Oh, qué día tan maravilloso. El sol brilla y todos están tan felices. De repente, pasa al exterior del crustáceo cascarudo, donde algo inquietante comenzó a suceder, la atmósfera cambia y una sombra oscura se cierne sobre fondo de bikini, donde luego vemos el extraño rayo amarillo que emana del lejano planeta Saturno descendiendo del cielo. Bob Esponja, al enterarse de esto, decide salir, pero cuando lo hace, comienza a jadear al verlo, diciendo que es esa cosa. Justo en el medio de fondo de bikini, a medida que avanza la historia, el rayo amarillo golpea el corazón de fondo de bikini, haciendo que los edificios se retuerzan y contorsionen en formas de pesadilla. Sus colores alguna vez brillantes ahora reemplazados por tonos de pavor y aburrimiento. Las criaturas marinas que habitaban la ciudad no se salvaron de la influencia malévola de las fauces de Saturno. El cielo finalmente se vuelve rojo y el suelo se vuelve negro como boca de lobo. Los habitantes de fondo de bikini, incluidos Bob Esponja, Patricio, Calamardo y los demás, se vieron atrapados en una pesadilla surrealista. La alguna vez feliz comunidad se sumió en el caos y la locura. Las risas se convirtieron en gritos y los amigos se volvieron unos contra otros, mientras la ciudad se convertía en una parodia distorsionada y aterradora de lo que era antes, te lo contaré con mayor detalle. El episodio profundizó en las grotescas transformaciones de los personajes. La personalidad normalmente alegre y absorbente de Bob Esponja se transformó en una versión maníaca y trastornada de sí mismo. La tontería de Patricio se convirtió en una locura siniestra, y el comportamiento pretencioso de Calamardo se transformó en un alma atormentada atrapada en una realidad de pesadilla. La escena pasa a la casa de Calamardo, donde Calamardo, normalmente molesto por las payasadas de Bob Esponja, ahora es un alma atormentada. Su casa se transforma en una pesadilla surrealista y retorcida. Calamardo ahora se enoja y se distorsiona, sus ojos se volvieron negros como boca de lobo y dijo, ¿Por qué no puedo escapar de esta locura? Todo se está desmoronando. Luego pasa a la roca de Patricio, donde vemos a Patricio también actuando distorsionado, con ojos negros como boca de lobo, Patricio dice no es gracioso. El caos es muy divertido. Patricio comienza a reír, aunque su risa resuena y, mientras habla, su voz adquiere una cualidad espeluznante, resonando en los retorcidos pasillos de su otrora sencilla morada. Los muebles de la roca de Patricio se contorsionan y se transforman en formas grotescas. Su amada silla de roca se alarga y le brotan apéndices inquietantes, que se asemejan a extremidades retorcidas. El lecho de roca pulsa como si tuviera vida propia, creando un ritmo inquietante junto con la risa loca de Patricio. A medida que el caos comienza a intensificarse aún más, Patricio dijo, ¿Quién necesita normalidad cuando puedes tener esto? Sus ojos, alguna vez llenos de inocencia infantil, ahora brillan con una intensidad inquietante. Los colores vibrantes de su casa se mezclan con tonos apagados y premonitorios, proyectando una palidez siniestra sobre la escena. Mientras tanto, el caos fuera de la roca de Patricio se intensifica. Las versiones distorsionadas de otros residentes de fondo de bikini se pueden escuchar de fondo, sus voces deformadas en ecos retorcidos de lo que eran antes. Los personajes comenzaron a chocar, los amigos comenzaron a volverse unos contra otros, y la ciudad que alguna vez fue feliz, es ahora un campo de batalla de locura, con personajes volviéndose locos por todas partes. Mientras la escena continúa, Calamardo dijo, Esto no puede ser real. Haz que se detenga. Bob Esponja, intentando mantener su optimismo habitual, navega por el paisaje surrealista de fondo de bikini, siendo testigo de las inquietantes transformaciones de sus amigos. Bob Esponja estaba lo suficientemente desesperado y dijo, ¿Qué les está pasando a todos? Necesito encontrar una manera de detener esto. A medida que Bob Esponja se adentra más en la escena de pesadilla, el aire se vuelve espeso con un temor tácito. La retorcida realidad de fondo de bikini se desarrolla ante él, llevando al público a adentrarse más en el inquietante misterio de Saturn's Maw. Bob Esponja comienza a caminar hacia la izquierda en un ciclo, a medida que pasa el tiempo, sus ojos se volvieron negros como boca del lobo, su paleta de colores se transformó en una paleta de pavor, la boca de Bob Esponja comenzó a abrirse de par en par. Finalmente, podemos escuchar gritos atormentados de fondo, después de eso, la pantalla se vuelve abruptamente a negro y luego, un silencio escalofriante flota en el aire mientras aparece una sola imagen durante unos 5 segundos. Una foto de Gary, el amado de Bob Esponja. Caracol mascota. Sin embargo, algo andaba terriblemente mal. Los ojos de Gary estaban completamente negros, desprovistos de cualquier emoción o vida. La pantalla permaneció en negro, dejando a los espectadores en un suspenso incómodo y prolongado. Saturn's Maw nunca fue lanzado al público, y su existencia se convirtió en una leyenda urbana entre los fanáticos de Bob Esponja. Los motivos de su supresión nunca se revelaron oficialmente, pero circularon rumores de que el episodio era demasiado inquietante e inquietante para la audiencia prevista. Algunos incluso especularon que los creadores tenían el impacto que podría tener en la mente de los espectadores jóvenes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.